La nueva área quirúrgica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz incluye dos quirófanos híbridos, es decir, con imagen integrada y estamos especialmente orgullosos de ser el primer hospital público en España que dispone de resonancia magnética intraoperatoria. Esto significa que nuestros profesionales disponen de la tecnología de imagen más avanzada que refleja en tiempo real lo que está sucediendo en el campo quirúrgico. Las especialidades quirúrgicas que más se benefician de este tipo de salas son neurocirugía, cirugía vascular, cirugía torácica, cirugía ortopédica especialmente en el área de la columna y también la radiología intervencionista. Pero estamos seguros de que en el futuro otras especialidades se incorporarán a su uso. Un quirófano híbrido es un quirófano que fusiona la esterilidad de un quirófano con la imagen del mejor equipo de radiodiagnóstico que tenemos actualmente. Esto nos facilita el poder hacer procedimientos que antes no hacíamos, hacer esos procedimientos con una mayor seguridad, con mejor calidad de imagen, usando menos contrastes, por lo tanto con mayor seguridad para el cirujano, mayor seguridad para el paciente, con menos problemas o menos posibles complicaciones a nivel nefrológico para el paciente, a nivel de riñón, y a la vez realizar pruebas en quirófano que antes necesitábamos realizar en una sala de radiodiagnóstico. Por lo tanto podemos evitar el duplicar ese tipo de pruebas. Nosotros planificamos una operación basándonos en la resonancia magnética previa del paciente, planificamos los límites de la excipación también basados en la resonancia magnética del paciente, e incluso el control posterior lo hacemos con la resonancia magnética. En este sentido, el no depender de una resonancia que hemos tomado antes y poder actualizar esta resonancia durante la intervención, mejora mucho nuestra capacidad de llegar a los límites del tumor y no entrar en zonas sintomáticas que pudieran dejar secuelas al paciente. Este equipamiento nos permite que ahora la mayoría de patología aórtica, de neurismas de aorta, nos podamos tratar de una forma menos invasiva, con endoprótesis en las que no necesitamos hacer incisiones abdominales, simplemente un par de punciones inguinales, que permite al paciente una mejor recuperación mucho más temprana y que se pueda ir a casa mucho más rápidamente.